Empezamos el informativo con una noticia que es muy importante que sepas, sobre todo si vives en Europa. La Unión Europea acaba de anunciar el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Este acuerdo legitima las vergonzosas prácticas que tienen lugar en las fronteras europeas. No es una solución a la mal llamada crisis migratoria. Tampoco evita las muertes en el Mediterráneo y normaliza las violaciones de derechos humanos. Incitamos a los estados europeos a que adopten políticas humanas, que protejan la vida de las personas. No tenemos palabras para expresar el sufrimiento de los palestinos atrapados en la franja de Gaza. Tras más de dos meses de guerra, los incesantes e indiscriminados ataques de Israel a Gaza han reducido el norte de la franja a escombros. Casi 19.000 personas han muerto y más de 50.000 han resultado heridas en solo 10 semanas de conflicto. La ofensiva en curso sigue causando cientos, si no miles, víctimas día a día. Pedimos un alto el fuego inmediato y permanente. ¡Basta! ¡Es inhumano! ¡Todo esto debe parar ya! Y para terminar, una buena noticia. Celebramos la decisión de la OMS de reconocer el Noma como una enfermedad tropical desatendida. Esta decisión marca un hito muy importante en la lucha contra esta enfermedad mortal prevenible. Gracias por seguirnos. Si te ha gustado, comparte. Nos ayudas a llegar más lejos.